hermosura del lugar esto se llama puerto escondido de playa coral en puerto escondido amigo de instagram como les dije antes creé un newsletter para las personas que les gustaría viajar está intenso el mar son 365 emails me vine al instagram yo no soy tanto en instagram pero bueno ustedes están todos ahí ahora voy a comenzar con más contenido acá y los quiero invitar a que se suscriban sólo pueden hacer respondiéndome a mí acá a la cuenta poniéndome su email directamente me ponen su email los 1 ya le va a empezar a llegar un montón de regalos porque tengo un librito que se llama nadie te enseñará a viajar en el cual te enseño un montón de cosas que los viajeros sabemos y la gente normal tiene dudas como la sociedad la soledad el dinero el trabajo el amor la salud todo eso que la gente pregunta cuando no sabe cómo hacer en esta en este estilo de vida así que directamente respondiendo me en los dm es de los mensajes directos con su email me dicen yo quiero estar ahí ahora vamos a recorrer un poquito toda la playa si me caigo me quedo sin sin cámara está intensa la marea se lo lleva todo yo estoy acá con unos amigos que ahora se los voy a presentar a ver dónde están todos viajeros acá quieren decir sus arrobas nos vemos